y continuando con el mismo tema quienes conforman los 152 templos en Tuluá tendrán una mayor participación con la aprobación de un proyecto de acuerdo sobre política pública de libertad religiosa la política pública de libertad de cultos que se estudia en el consejo municipal y que podría convertirse en proyecto de acuerdo permite una mayor participación de quienes conforman templos católicos y cristianos en Tuluá eso es un mandato del gobierno nacional a través del ministerio interior ha emitido unas resoluciones donde hace un llamado a los entes territoriales para que formulen la política pública de libertad culto y de conciencia que les va a permitir esta política pública al sector interreligioso primero la garantía del derecho a la libertad culto y de conciencia que las personas no sean estigmatizadas por sus creencias religiosas pero sobre todo organizar al sector interreligioso en este caso en el municipio de Tuluá donde independientemente de su credo o su religión todas converjan juntas para emprender acciones actividades para hacer campañas sobre derechos humanos sobre el derecho a la libertad culto y de conciencia los líderes cristianos celebraron que la corporación edilicia estudia la posibilidad una mayor participación de esta comunidad con el estado y a través de ese comité trabajar también en la formulación de la política pública a nivel departamental esto esto crea un marco muy importante para que las diferentes entidades religiosas se vinculen al trabajo con con el estado y a nivel de la administración local entonces yo creo que es muy importante eso ahorita queremos que esa política pública sea 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 aprobada a nivel municipal yo creo que nos 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 conviene mucho a todos para que para que a través de las de las diferentes entidades religiosas podamos seguir desarrollando trabajos en todas las esferas ellos básicamente lo que pretenden es que nosotros podamos de alguna manera participar como es como participa cualquier otra entidad con el estado que nosotros seamos escuchados que nosotros podamos tener esa accesibilidad a lo que se comenta en la parte de los de los consejos en la parte del senado entonces es muy importante también para nosotros porque de cierta manera también no acá en colombia directamente pero si en otros países la iglesia ha sido muy perseguida y pues también muchas veces hemos tenido nosotros restricciones para llevar a cabo nuestras actividades religiosas en tuluá existen 152 templos de los cuales 25 de ellos son parroquias